hola estamos en un directo nuevo esta vez va a ser largo y vamos a empezar a jugar no pondré cámara esta vez para mí esto es un combazo mira miren bueno no tan alto ni tan bajo toma poncha murió se murió se murió se murió ¡Suscríbete al canal! ¡Dale que llego! ¡Dale que llego! ¡Muere, bitch! ¡Muere, bitch! ¡Muere, bitch! ¡Muere, bitch! ¡Bitch! Vamos a tratar de quitarle la costura. Y si no podemos, yo quedé. ¡Muere, bitch! ¡Bitch! ¡Muere, bitch! ¡De una! ¡Bitch, bitch, bitch! ¡Oh, bitch! ¡Wachuru! ¡Otra torre fuera! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí va aquí por aquí! ¡Aquí va aquí por aquí! ¡Muere! ¡Tú eres un círculo! Me tocó la torrella. Nelly, todavía Nelly. 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 Nelly, todavía Nelly. Nel, ¿qué te pasa, Nel? ¡Oh, rara! ¡Qué mamá! ¡Dos maguetes! Si me tengo furia, nadie lo para. ¡Sí, yo lo paro! ¿Quién? ¡Yo! ¿Quién? ¡Yo! ¡Yo! ¡Nel, ¿qué? ¿Qué? Vale. Están ganando por ahora el partido. Vale. No, 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 no. Nivel 7, 8, 3. ¡Aguanta! ¡Mírame, va! ¡Mírame cómo me voy a quedar fácil. Eres fácil. Eres fácil. Eres fácil. ¡Vamos, vamos, más rápido! ¡Métele pata, culio! ¡Métele pata, culio! Pobre palita, que no se mejora. ¡Mírame, descarga! ¡Oh, coño! pero es raro se tiene que sentir el sonido pero más coño es raro se tiene que sentir el sonido y vino de sentir un calor pero es raro pero es raro yo creo que es raro pero es raro pero es raro y miro en mi cara no, no me miren sáquese 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 ¡Como un escape! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Carnio! 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 ¡Agencia! 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 Tres rasos riotos y sentimos como un rinduco ¡Gracias! ¡Vamos a! ¡Soy re pícaro! Pongo lo que están abierto Comunitas, contraseña Listo, que me importa ¿Qué así es? Chepen, 123 Chepen, coño 123 No, coño Chepen No me gola la vida Bueno, coño No No No, no me da Antes de la actualización me daba como 500 El que quiere unirse a mi clan se llama peloteo En mayúscula El que se quiere unir Así que Bueno Ese es mi clan El 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 Yo estoy unido Juego con yo Juego con yo Con amigos Que me chupen Manu Uh, como manu 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 Tivo Peque Otro Peque vamos a salir bueno esto va a terminar a las 1 y 45 o y 40 vamos a cambiar de mazo al mazo número 5 vamos a probar mazo primero, mazo número 1 mazo número 2, mazo 3, mazo 4, mazo 5 vamos con la batalla mucho ganadería legendaria no sé ni para qué quiero perdón perdón voy a ver que tengo la partida todavía Oh, yeah, baby ¿Por qué me pasa esto a mí, coño? Tío Este me apacó el telu ¡Coñez! La guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, se deslayó ¿Cuánto me falta para pasar a la siguiente arena? A esta arena me ha faltado 20 Sí, mi gato, montón, coño Renato, gato Renato, gato Renato, gato No importa, son dos mil menos, pero no me importa Porque no Coño Suscríbete Renato 2 Renato y Renato 2 Ahora de la Pa' que te james Corre, 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 güey Güey, esto no No manes, güey Oh boy No No ¡Suscríbete al canal! ¡Merindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Muri! ¡Me murí! ¡La primera partida! Bueno, segunda creo. ¡Que muero! ¡Un aplauso para mí! ¡Listo! ¡Mario Brof! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!